Mis amigos son una mala influencia, mi suegra es adorable, me encanta trapear, mi esposa siempre tiene la razón. No hay imposibles, porque ahora Gamesa pone la lana para cumplir cualquier sueño que tengas. Busca la ficha del genio, él te concederá hasta 500 mil pesos. Pide lo que quieras, Gamesa pone la lana.